Madre, preciosa Madre, en este día te quiero abrazar Madre, preciosa Madre, que bonita en este día tú estás La gente que con su Madre unido este día pasará Se abrazará y se despechará Hay de aquellas entes que no tienen Madre Que no tienen Madre a quien abrazar ¿Cómo pasaría este gran día de gozo y de alegría? Hay de aquellas entes que no tienen Madre Que no tienen Madre a quien abrazar ¿Cómo pasaría este gran día de tanto gozo y mucha alegría? Los que no tienen su hermosa Madre Unos que no la tienen Otros que no le obedecen Pero en cuanto a ti, querida Madre Madre del alma Te sigo abriendo, mamá Te sigo amar Madre del alma Madre del alma Te sigo abriendo, mamá 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 ¡Gracias!